Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Aknaknzu y Ebrusain. Gran gesto de Aknaknzu a Ebrusain. ¿Qué pasa entre viejos amigos? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, los nombres populares del mundo de la televisión turca, Aknaknzu y Ebrusain, están grabados en la memoria con sus papeles en la serie de televisión Erkay. El dúo ganó una gran base de fans con los personajes Reyyan y Miran que interpretaron en la serie. Luego de que terminó la serie, ambos actores recurrieron a diferentes proyectos y dieron nuevos pasos en sus carreras. Sin embargo, el gran gesto que Aknaknzu le hizo recientemente a Ebrusain demostró que todavía existe un fuerte vínculo entre viejos amigos. La amistad de Aknaknzu y Ebrusain comenzó con la serie de televisión Erkay. Esta amistad establecida en el set de la serie se convirtió en un vínculo fuerte con el tiempo. El dúo se reunía frecuentemente fuera del set y fortaleció su amistad. Aknaknzu dijo, trabajar con Ebrusain siempre fue un gran placer para mí. Expresó este vínculo diciendo, la amistad que establecimos con él tiene un lugar importante en mi vida. Después de que terminó la serie, Aknaknzu y Ebrusain continuaron su amistad, aunque recurrieron a proyectos diferentes. Si bien Aknaknzu solía afirmar que no olvidaba los momentos que pasó con Ebrus, Ebrus también mantuvo su lealtad hacia su vieja amiga. Este vínculo entre ambos fue recibido con mucho cariño por los fanáticos. Recientemente, Aknaknzu sorprendió a sus fans al hacerle un gran gesto a Ebrusain en el estreno de su nuevo proyecto. Aknakn asistió a la gala y no dejó solo a su viejo amigo y lo apoyó. Este gesto conmovió a Ebrusain y despertó un gran interés entre los aficionados. Aknakn dijo, me hace muy feliz ver el éxito de Ebru. Estar ahí para él es siempre mi prioridad, dijo. Hubo momentos emotivos entre Aknaknzu y Ebrusain en el estreno. El dúo se llenó de lágrimas mientras recordaban los viejos tiempos. Aknakn dijo, nunca podré olvidar esos días que pasamos con Ebru. Nuestra amistad con él siempre será muy valiosa para mí, afirmó. Esta declaración causó gran repercusión en las redes sociales y una vez más dejó en evidencia lo fuerte que es la amistad entre ambos. Ebrusain publicó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales por este gesto de Aknaknzu. Akin es un amigo que siempre está conmigo. Es muy valioso para mí sentir su apoyo. Gracias por hacer que esta noche sea aún más especial, dijo Ebru, expresando su gratitud a su vieja amiga. Este gesto de Aknaknzu fue recibido con gran cariño entre los fans. Los comentarios realizados en las redes sociales revelaron una vez más lo especial que es la amistad entre ambos. Los fanáticos comentaron, queremos verlos juntos de nuevo y declararon que desearían que el dúo volviera a estar juntos en la pantalla. Estos comentarios crearon una gran ola de entusiasmo entre los fans de Akn y Ebru. Si bien este gesto de Aknaknzu demostró que su antigua amistad aún era fuerte, también planteó la posibilidad de que los dos volvieran a estar juntos. Después de este gesto, los fanáticos comenzaron a esperar que el dúo participara juntos en nuevos proyectos. Se lanzaron campañas en las redes sociales que decían Akin y Ebru deberían volver a trabajar juntos. Si bien Ebru Sain dio un gran paso en su carrera con sus nuevos proyectos, hizo que este proceso fuera aún más significativo con el apoyo de Aknaknzu. Ebru dijo, sentir el apoyo de Aknaknzu me motiva aún más, y afirmó lo importante que es este apoyo para ella. Esta declaración fue vista como un reflejo del fuerte vínculo entre ambos. Ebru Sain y Aknaknzu continuaron fuera del set su amistad, que comenzó en el set de la serie de televisión, Erkay. El dúo continuó siguiendo de cerca sus carreras y se reunían de vez en cuando para recordar los viejos tiempos. Esta amistad también fue muy apreciada por los fans. Aknaknzu afirmó que estaba seguro de la idea de volver a participar en un proyecto con Ebru Sain. Sería un gran honor para mí volver a trabajar con Ebru. Siempre quiero participar en nuevos proyectos con él, afirmó. Este anuncio fue recibido con gran entusiasmo entre los fanáticos y generó varias especulaciones sobre la posibilidad de que el dúo se reencuentre. La amistad entre Aknaknzu y Ebru Sain destaca como un vínculo poco común en el mundo de la televisión turca. A pesar de que han pasado los años, el dúo continúa apoyándose mutuamente y sus fans aprecian mucho su amistad. Este fuerte vínculo también puede manifestarse en nuevos proyectos en el futuro. Después de la serie de televisión Erkay, Ebru Sain participó en muchos proyectos y dio pasos importantes en su carrera. Aknaknzu siguió de cerca los éxitos de su viejo amigo y lo apoyó en cada oportunidad. Ebru afirmó que sentir el apoyo de Aknakn fue una gran fuente de motivación para ella. Los emotivos momentos vividos en el estreno dejaron en evidencia una vez más lo fuerte que es la amistad entre ambos. Si bien Aknaknzu expresó su lealtad a Ebru Sain en cada oportunidad, Ebru también expresó su gratitud a su vieja amiga. Estos momentos crearon una gran resonancia en las redes sociales. Los fanáticos del dúo expresaron que querían ver a Aknaknzu y Ebru Sain juntos nuevamente con sus comentarios en las redes sociales. Los fanáticos comentaron, queremos verlos en una serie nuevamente y declararon que deseaban ver esta amistad llevada a la pantalla. Esta expectativa podría ser una gran fuente de motivación para los proyectos futuros del dúo. Aknaknzu publicó un emotivo mensaje en las redes sociales después de este gesto hacia Ebru Sain. Ebru es un amigo que siempre está conmigo. Me hace muy feliz ver su éxito, dijo Akn, expresando una vez más su lealtad hacia su amigo. Este mensaje conmovió a los fans. El fuerte vínculo entre Aknaknzu y Ebru Sain destaca como una amistad poco común en el mundo de la televisión turca. A pesar de que han pasado los años, el dúo continúa apoyándose mutuamente y sus fans aprecian mucho su amistad. Este fuerte vínculo también puede manifestarse en nuevos proyectos en el futuro. Los emotivos momentos entre Aknaknzu y Ebru Sain en el estreno fueron recibidos con gran cariño por el equipo del set y los aficionados. El dúo tenía lágrimas en los ojos al recordar los viejos tiempos y estos momentos fueron inmortalizados con fotos compartidas en las redes sociales. Akn dijo, nunca podré olvidar esos días que pasamos con Ebru. Nuestra amistad con él siempre será muy valiosa para mí, afirmó. El gran gesto de Aknaknzu hacia Ebru Sain reveló una vez más el fuerte vínculo entre los dos viejos amigos. Esta amistad no pierde nada de su valor con el paso de los años y es recibida con mucho cariño por los fans. La participación de Aknaknzu en nuevos proyectos juntos en el futuro podría crear un gran entusiasmo en el mundo de la televisión turca. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.